Casi un centenar de mujeres se han convertido en Egipto en las primeras juezas en formar parte del Consejo de Estado, uno de los principales órganos judiciales del país. 98 en total han jurado su cargo ante el presidente del Consejo, Mohamed Hossam El-Din, en un acto celebrado en el Cairo. El nombramiento se produce meses después de que el presidente Abdel Fatal Sisi pidiera la incorporación de mujeres al Consejo de Estado y a la Fiscalía.